Hola chicos, nuevamente a los videos de Twista Academy. Esta semana vamos a ver el proyecto número 3 de la semana número 2 para nuestros chicos de cuarto EGB de Sierra y Amazonía. Actividad 1. Soy un superhéroe o superheroína y cuido mi suelo. Te invitamos a ser un superhéroe o una superheroína de su cuidado. Para ello, debes hacer lo siguiente. Toma una hoja o cartulina tamaño inen a 4 y divídela en 3 columnas y 2 filas. Como se observa en la imagen, recórtala en 6 partes. Escribe dos problemas ambientales que acajen a tu provincia en dos de estas partes. Y toma otra cartulina del mismo tamaño y divídela en 4. Dibuja dentro de cada parte una silueta de un fruto, que es el que más te guste. En este caso, escogimos la manzana. Recórtala la silueta de cada fruto. En esta actividad, vas a utilizar dos frutos. Guárdalas de más para las siguientes actividades que realizarás a lo largo de este proyecto. Y en cada fruto vas a escribir una solución para cada problema ambiental que hayas elegido. Recuerda que cuando escribas, debes generar ideas, seleccionarlas, ordenarlas y redactarlas con secuencia lógica. Además de usar correctamente las mayúsculas, las letras y los signos de puntuación. Esta semana vamos a comenzar respondiendo de manera oral las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu provincia? ¿En dónde se desarrolla la vida? ¿Y nombraste el suelo? Si es que así lo hiciste, muy bien. El suelo es un recurso indispensable para la vida, ya que en él se desarrollan las plantas, que son un sustento muy importante para nosotros como humanos y para muchas especies de animales. Ahora que ya sabemos de eso, contesten nuevamente de forma oral las siguientes preguntas. ¿Crees que los recursos que nos da el suelo algún rato se acabarán? ¿Puede verse afectado de alguna forma? ¿Quiénes crees que son los responsables de la contaminación del suelo? ¿Y crees que puede ser el ser humano? ¿Y por qué? Si no lo sabías, el suelo se encuentra enfermo debido al mal cuidado que le hemos dado a nosotros como seres humanos. Y en la siguiente página podrás ver algunas de las razones de las por qué está afectado. Erosión. Es el arrastre de la capa superficial del suelo por la acción del agua, el viento, las plantas, los animales y los seres humanos. Por este arrastre se pierden los nutrientes de ese terreno. El sobrepastoreo y exclusivo uso de la maquinaria de labranza aplastan y compactan el suelo. Esto elimina los poros del suelo y reduce la circulación del agua, del aire y dificulta el crecimiento de las raíces, de las plantas y de la fauna en general. La contaminación es el uso inadecuado y exclusivo de fertilizantes y pesticidas químicos que contaminan el suelo y ocasiona la pérdida de la materia orgánica de la que está formada. Ciertas formas de cultivar la tierra y el riesgo excesivo agotan los nutrientes del suelo y provocan la acumulación de las sales minerales, lo que impide el crecimiento de las plantas. Por último tenemos al calentamiento global. La aceleración en el clima global podría ocasionar la transformación de suelos fértiles, como las verdes praderas en zonas desiertas, la acelerada transformación del uso del suelo, urbanizaciones, carreteras, entre otras, y la frontera agrícola o tierras inadecuadas producen la degradación e incluso la pérdida total de los recursos naturales del suelo. Ahora te invito a seguir siendo un superhéroe o una superhéroeina y cuidar del suelo, un recurso muy importante para el ser humano. Vamos a utilizar dos rectángulos y dos frutos para hacer la actividad dicha anteriormente. Guarda el resto para la siguiente actividad. Escribe en cada rectángulo una problemática que hayas visto en el cuadro de aquí al lado y en los frutos una posible solución para este problema. Y no te olvides de guardar esta actividad para nuestro proyecto final. Actividad 2. Vamos a medir el suelo. En la provincia en la que vives es muy probable que exista una diversidad de suelos que se utilicen para diferentes actividades, entre ellas la agricultura. Imagina que vas a crear un huerto familiar en tu casa. ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cómo te organizarías? ¿Y cómo lo medirías? ¿Recuerdas qué son las medidas de longitud? Son las que nos ayudan a medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. En este caso serían las medidas que nos ayudarán a medir tu huerto. ¿Recuerdas cuáles son las medidas? Observa la siguiente tabla para comprender mejor. Si miras bien, puedes notar que la unidad mayor es 10 veces más que la siguiente. Así, un metro tiene 10... Un m tiene 10 dm, que es el rojo. Esta distancia de aquí. Un decímetro tiene 10 centímetros, que es verde. Y un centímetro tiene 10 milímetros. Puedes comprobar mirando las medidas de tu regla. En la tabla de acá podemos ver que cada línea azul es un centímetro, que son estos de acá. Cada centímetro tiene de 10 milímetros, que son estas líneas más chiquitas. Y cada 5 milímetros hay una línea un poco más larga, que son estas líneas verdes. Y las más cortas, que son los centímetros. Esta línea indica la mitad de un centímetro, que es un milímetro más. Solo que indica la mitad de un centímetro. Ahora sí, ya estás listo para medir los objetos de tu casa. Actividad 2. Vamos a medir el suelo. Para medir, haz lo siguiente. Ubica el número 0 de tu regla en uno de los extremos de tu objeto. Coloca la regla correctamente y visualiza el punto final. O el otro extremo de tu medición. Mira tu regla y ve el número que coincide con este punto final. Esta será tu medida. No te olvides que siempre va a coincidir con un número exacto de centímetros. Así que no te olvides que puedes usar los milímetros también. Y ya te con esta imagen de aquí. 1. En un espacio de tu jardín o en una maceta rectangular, coloca un primer palo de pincho. A partir de ese, mide 10 centímetros y coloca tu segundo palo. Luego mide un decimino de camelo. Más para ubicar el tercer palo. 4. Cava con la pala o tus manos junto a cada palo y mide hacia abajo 25 milímetros de profundidad. Coloca cada semilla en los orificios que cavaste. Y por último, cubre con tierra y riega tus semillas. Debes estar pendiente del cuidado de nuestras plantas. Ahora, ¿en qué otras actividades diarias usas las medidas de longitud? ¿Qué otras frutas o verduras te gustaría sembrar? ¿Por qué? ¿Y cómo cuidarías del suelo de tu huerto? Actividad 3. Juego adivino quién es. Te invitamos a jugar junto a tu familia, adivina qué es. Con varios elementos que encuentres en tu suelo. El siguiente material es sugerido. 10 objetos como piedras, palos, hojas, entre otros, que encuentres en el piso. Una bufanda o alguna tela que permita vendar los ojos de un participante. Un recipiente de plástico o una caja de cartón. Y ahora, ¿cómo la vamos a jugar? Se juega con parejas. Un participante tiene los ojos vendados y se sienta en espaldas del recipiente. El otro participante toma del piso uno de los diferentes objetos y solicita al compañero que tiene vendados los ojos que adivine qué es. Un ejemplo. Es verde, suave, aplanado y alargada. Su nombre empieza con la letra ES. ¿Qué puede adivinar? ¿Qué es una hoja? Pide que mencionen las características de cada uno de los objetos para que puedan adivinar. Además, desarrollarás la capacidad de descripción. Cuando el compañero adivine qué es, se coloca el objeto en el recipiente. Dibuja la tabla de punta G, la que está aquí, en una hoja o en el piso con tiza o ladrilla. Por cada elemento que hayas adivinado, se registrará mil puntos en la columna izquierda, donde dice adivina. Y 500 puntos en la columna derecha, si es que no adivina. ¿Cómo se puede ejemplificar en esta tabla? Este puntaje se sumará al final del juego. Qué bonito es cuidar de nuestro suelo, ¿no es cierto? Ya que somos partes de él. Al final del juego, pudiste sumar sin problema los resultados. Claro, realizaste sumas sin regrupación. Pero, ¿sabes qué es regrupar? Es cambiar un número o una forma diferente, pero equivalente. Por ejemplo, en vez de decir 10 unidades, decimos una decena. O en vez de 10 decenas, decimos una centena. Esta es la base de 10. Y esta es la descripción del regrupo. Si es que tengo 15 unidades, regrupo 10 en una decena y tengo una decena de 5 unidades. En el siguiente dibujo, tengo 12 decenas y regrupo 10 en una centena. Ahora me quedo con una centena y dos decenas. Por último, en la imagen de acá, tengo 11 centenas, a las que regrupo en 10 en una unidad de 1.000. Y por último, tengo una unidad de 1.000 y una centena. Continúa practicando con tu base de 10 y pon atención. Ahora que ya puedes agrupar y desagrupar, puedes ayudarte con la casita de valores. Recuerda que dos cifras no pueden ocupar la misma habitación. Esta es la casita de valores. En esta casita, vamos a leer este poema y ver cómo se va formando nuestra casita. En la casita del 1, el 2 se quiso mudar. El 3 se fue de paseo y el 4 se fue a pintar. El 5 cortaba madera y el 6 repartía. El 7, 8 y el 9 se fueron a navegar. Y el 10 se tuvo que separar. Acuérdate que no puedes poner dos cifras en la misma habitación. Y ahora intenta extender esta casita lo que más puedas. Y para desagrupar, ¿sabes qué hay que hacer? Si tienes una decena, eso se puede descomponer en 10 docenas para poder restar. Y si tienes una centena, se puede descomponer en 10 decenas para restar. Sumar o restar te parecieron difíciles. No te preocupes y recuerda que con el tiempo y la práctica vas a mejorar. Nuestra actividad 5, Farm Products. Leen en altavoz los nombres de las siguientes imágenes. Pig, chicken, eggs, bread, cheese, yogurt, meat, caramel, eggs. ¿Sabes qué son en español? Si no sabes, no te preocupas que ya te voy a explicar. Entonces, este es un pig. Y por la imagen podemos saber que es un cerdo en español. Lo mismo con las siguientes imágenes. Así que, un chicken, ¿qué creen que es? Correcto, es una gallina. Y eggs son huevos. Bread es pan. Y cheese es queso. Yogurt es yogurt. Meat es carne. Caramel es caramelo. Y por último, ice cream, ¡qué rico! Es helado. Eso es todo por esta semana, chicos. No se olviden de visitar también nuestro canal de actividades recreativas de Twista Academy, donde pueden encontrar actividades de manualidades, cocina y deporte. Y se van a divertir muchísimo. Nos vemos la próxima.